Cada mentira se sabrá, tarde o temprano. Cada verdad será para siempre duradera. Con la mentira de momento ganas algo, tarde o temprano ese algo sabe amargo. Cada traición es puramente tu condena, tarde o temprano si traicionas tendrás pena. Lo más hermoso en esta vida es ser honrado, la frente alta pasarás por cualquier lado. Cada mentira se sabrá, lo siento hermano con la mentira. Tu futuro está arruinado, tu futuro está arruinado. La mentira de momento ganas algo, tarde o temprano. La mentira de momento ganas algo, tarde o temprano. Con la mentira de momento ganas algo, tarde o temprano. y luego no le es uno. Técnicidad tiene un oro esperançado del amor, tarde o temprano. Ve a mí la mentira de momento ganas algo, toda la vida es en el sueco. Tarde o temprano, cada verdad será para siempre duradera. Con la mentira de momento ganas algo, tarde o temprano, ese algo sabe amargo. Cada traición es puramente tu condena, tarde o temprano, si traicionas tendrás pena. Lo más hermoso en esta vida es ser honrado, la frente alta pasarás por cualquier lado. Cada mentira se sabrá, lo siento hermano, con la mentira tu futuro está arruinado, tu futuro está arruinado.